Uruguayo, el Montevideo, intentaba, pero no podía quedarse con esa pelota por el medio, sin embargo a Toledo. Y atención, se arranó Braguiri, pelotazo. Hacia el medio, hacia la posición de 9. Bueno, le gana la espalda a Braguiri y ya no puede recuperarse, ¿no? Una sorpresa en la cancha de Colón. Nada había pasado, se estaban acomodando. Y el pase de Leguizamón es exquisito. Es bochinesco, más en el tiempo. Este es un centro alto, fíjate, flotando. Fácil para el arquero parece, fácil para el arquero. Sin embargo, calcula mal, la pelota no pasa, parece Campi. Clarito para llegar por detrás de todos a definir. Por detrás de todos Campi. Libre de marcas. Lo que acaba de perderse River, la tajada del año, la tajada del campeonato, la tajada de la década de Acosta. El regreso de Lucas, el regreso de Lucas Acosta. El arquero de Belgrano, increíble lo que acaba de perder River. Cuatro contra el arquero. Eso pasa cuando jugamos nosotros, Rodríguez.